si 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 cruce el que molesta hay que pedir yo no te estoy pidiendo no estoy diciendo que tu estas pidiendo estoy diciendo que no moleste que no te vas a mover mucho y para que tu pones los pies ahí eso es para tu tener los pies ahí subidos porque esa es la puerta para no cruzar me voy si para el colmado permiso tu pero tu si molesta ah pero tu te digas que eso no va a ir los pies ahí enganchados ahí arriba dame el fresco tu lo compraste yo no lo compre pero de mi bolsillo que sale dinero y a mi que me importa tu y yo que fui con el maldito y me compré pero no puede darme el maldito fresco dejo la te caiga mal esta bien me meto todo el fresco esta heavy ahí espera te dejamos yo a tu bella con el consultor para comer en nuestra silla pero que yo no quiero esa yo quiero esta pero que mira esta silla porque porque tu tienes que tener la maldita silla porque aquí es que yo estoy sentada es esa que yo quiero ver que tiene coche toma esa y siéntate para allá que no quiero bebes y si no quiere entonces no se siente naa y si no quiere entonces no se siente naa ya 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 que ella está la maldita boca jodiendo a usted ya que me tiene bueno ustedes son los dos igualitos ya ustedes me tienen a mi cansada todos los días con el mismo tema todos los días con el mismo tema ya es sin nada usted también dice lo mismo yo ya me voy a sentar para acá cuando se la vamos a ustedes juguetes son igualitos eh y como quiera me cae atrae porque te están mandando a ti porque te lo busqué el teclado este pero si dice que lo tiene porque a mí entonces oye tu de que teclado este muchacho me esta hablando me dice que tu me diste un teclado me voy para allá para pasar el piqui y como quiera me manda tu este claro que te diría para que lo guardaran el día que yo compre este yo no sé de que este teclado usted me esta hablando yo no sabes de que este teclado que a ti tu teclado este teclado es la discusión yo no te deje la polita viejo este teclado es yo voy a ver si los voy a pagar el piqui y no le voy a apretar a este irresponsable usted es irresponsable ella que no sabe donde deja la cosa todo se lo olvida todo se lo olvida el teclado este y yo no soy ninguna irresponsable porque es irresponsable es usted que usted le presta la cosa y no sabe donde usted la pone irresponsable soy yo la irresponsable eres tu que no sabe donde deja la maldita vaina y diablo esa y para que tu me das vaina mía igualdad y si tu dices que yo soy una irresponsable porque no me la de y ya no se ni que voy a hacer contigo yo soy la que no se que voy a hacer contigo arranca 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 pero vete tu pero cállate la boca cállate la boca entonces pero cállate tu pero que te calle la boca y ya cállate tu ya 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 como lo que tú quieras siempre un problema yo no sé cómo lo que tú quieras lo que tú quieras un maldito problema está maldita loca de manicomio mira tú tú sabes que tú sabes que eso yo no lo como eso me da así de tú lo sabes otra cosa que no sea esa mierda que tú porque yo te dije que tú querías y te quedaste compra lo que tú quieres medirte lo cual tu punto y yo compro lo que me dio también 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 a mí no me digas que está bien a mí no me digas que está bien porque la conversión se termina cuando yo digo cuando yo quiera no es que está bien no y tú que lo que tú tanto mire esa mujer que lo que tú tanto está mirando no es un mes tú no tienes que estar mirando mujeres pero que ya la moví 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 pues ya se movió no sé qué qué está haciendo no estaba ahí la computadora viendo baila oye te vamos a mi casa de pronto para ver si me pude bajar la ayuda a bajar la estufa porque está ya está que empezó a pilar loco eso dale dale vale que va a llover entonces ahí sí te va tu verdad ahí sí te va tu pero cuando yo te dije venga a ayudarme a mover la nevera tú no quisiste pero como es para donde es para allá te va Vengeli por un favor yo me está pidiendo para que a mi no me importa que a mi favor yo te dije a ti un favor y también que me ayudara a mover la nevera y yo soy la mujer tuya y me lo negaste y me dijiste que no Vengeli es un favor tú loco mira tú no puedes púzame tú tú no puedes tú no puedes tú no puedes porque tú estás hablando todo lo que te llega a la boca mira ya 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 el no es todo lo que me llega a la boca y no me importa que te haya pedido una amiga porque la verdad yo le dije a usted la verdad y ya y la verdad te duele o te molesta la verdad ya no pero por una simple vaina ya tú tienes que estar hablando tanta porquería por una simple vaina no por una simple vaina no simplemente te dije eso y ya está bien ganaste pues ya no me digas que gane porque esto no es un juzgado para tú decirme ganaste o no una pelea de gallo son dos gentes y sigue haciendo pique ahí creo que está haciendo pique también y no te quedes callado cuando estoy hablando contigo respóndeme respóndeme y no me mire así no me mire así ya ok no que ya ok dale ven dale ven oh cha mire mi hija mire yo no sé que voy a hacer con el ojo hijo tuyo ese tipo es que más osorio y más pelea ahhh ahhh anca Gracias.